En este video, utilizaremos una identidad de medio ángulo para determinar el valor exacto de seno pi dividido por 8 radianes, que es igual a seno de 22.5 grados. Mirando las identidades de medio ángulo a continuación, el seno a dividido por 2 es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad, 1 menos el coseno a dividido por 2. Tenemos un signo más o menos aquí porque necesitamos determinar el seno del valor de la función trigonométrica en función del ángulo dado. Observe también cómo estos dos están debajo de la raíz cuadrada. El primer paso es encontrar el valor de a donde ha dividido por 2 es igual al ángulo dado, que en nuestro caso es de 22.5 grados. Bueno, si duplicamos este ángulo y luego lo dividimos por 2, aún tendremos 22.5 grados. 22.5 por 2 es 45 y por lo tanto, escribimos el seno de 22.5 grados como el seno de 45 grados dividido por 2. Observe que en esta fórmula, puede ver fácilmente que el ángulo a es de 45 grados. Este es el ángulo que usamos en el lado derecho de la identidad. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos el seno de 22.5 grados donde el seno de 45 grados dividido entre 2 es igual a 22.5 grados en el primer cuadrante donde todos los valores de la función trigonométrica son positivos, vamos a tener una raíz cuadrada positiva. Debajo de esta raíz cuadrada, tenemos un coseno menos a, que es 1 menos coseno 45 grados. Y todo esto se divide por 2. Donde, nuevamente, los dos están debajo de la raíz cuadrada. El siguiente paso es encontrar el valor del coseno 45 grados. En la posición central, el lado terminal se cruza con el círculo interno en este punto aquí, donde las coordenadas 6 son la raíz cuadrada de 2 dividido por 2. Y sabemos en el círculo unitario, coseno teta es igual a x, y seno teta es igual a y. El coseno de 45 grados es la raíz cuadrada de 2 dividido por 2. Entonces ahora tenemos la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada 2 dividida. Por 2 sobre 2. Entonces este es el valor exacto de la función trigonométrica de seno de 22.5 grados. Sigamos adelante y simplifiquemos esto limpiando este denominador de 2 del numerador. Para hacer esto, multiplicamos el numerador y denominador de esta fracción compleja por 2, lo que equivale a multiplicar por 1. Esto es igual a la raíz cuadrada. De distribuir los dos aquí, tenemos 2 veces 1, que es 2. Ahora tenemos menos 2 veces la raíz cuadrada de 2 dividido por 2. Bueno, observe cómo se simplifican los dos, dándonos sólo la raíz cuadrada de 2 para simplificar este producto. Entonces 2 menos raíz cuadrada 2. En el denominador, todavía tenemos 2 por 2, que es 4. Entonces, el siguiente paso, tomemos la raíz cuadrada del numerador y el denominador. Esto es igual a la raíz cuadrada. De 2 menos raíz cuadrada 2 dividido por la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 se simplifica a 2, lo que nos da la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada 2 en 2. Mientras que si quisiéramos, podríamos pensar en tener uno aquí, y escribir esto como la mitad de las veces. La raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada 2, que en nuestra tarea, es la forma que se solicita. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos esto en la calculadora. Comparemos la aproximación decimal para el seno de 22.5 grados y la aproximación decimal para este valor exacto. La calculadora ya está en el modo verde, así que ingresaré el seno 22.5, paréntesis cerrados, ingrese. Y ahora aproximaremos este valor exacto, que es la mitad o 1 dividido por 2 veces la raíz cuadrada. Debajo de la raíz cuadrada, tenemos 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces 2 menos segundo x al cuadrado, trae la raíz cuadrada. 2 y luego entrar. Y observe cómo obtenemos la misma aproximación decimal, verificando que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!